Si logras adivinar, te llevas 20 Y así sencillamente ¿Qué es eso? Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jefferson Morales Bienvenidos a este videito Hoy día voy a hacer un juego muy bonito, muy chévere y muy divertido El juego consiste en que pues ella tiene que adivinar lo que está aquí Entonces tengo aquí, miren por ejemplo Es una bebida energizante Por aquí está el niño Tenemos yogur, tenemos salsa china Gaseosa, adiño, ajo Café coquera, si no me acuerdo Esperamos que se divierta mucho Así que empiece el juego ¿A quién creen que voy a invitar? ¿Quién creen que va a ser mi participante? Ya lo saben, sí, exactamente, mi esposa Y ya pues ya se imaginarán quién va a ser la Directamente desde Saraguro ¿Cómo ustedes? Venga, venga mi esposa Venga, venga esposa Paso por acá Aquí está mi esposita Salud por allá Amorcito, cuéntame ¿Has jugado este jueguito? Sí, ya lo he jugado con Pedro Ya listo amorcito Ahora pues lo vas a jugar conmigo A mi estilo Vamos a ver qué tal es tu estilo Yo creo que te conviene amor ¿Sabes de qué? ¿Por qué? Para que miren el premio No Ah El juego consiste en que tienes que adivinar ¿Qué hay en esta cajita? Ay Dios mío, ojalá no me falle el gusto Y bueno Sin más que decir voy a abrir la cajita Pues para que ustedes vean claro que sí Porque no quería que yo vea Tienes que dejarme ver para ganar No Bien eso Ojalá que no se caiga Ya no, la verdad Si logras eliminar te llevas bien Dale, dale, dale Y así suficientemente Me voy a llevar todo, me voy a llevar todo Así que pilas Nombre y apellido de lo que está adentro Ay Dios, para que me toque algo feo Nombre y apellido Ya Listo Es Yogurt de Durazno Yogurt de Durazno? Si ¿Estás seguro? Seguro Eso es Correcto Bien, bien, bien Bien, bien Todavía Ya te dije, ya te dije Prepara Tienes que invitar al mago, gracias Claro que sí, mi amor Ya Ya Listo Nuestro restaurante favorito Ya O te compro un box Compras un box nada Lo academy a buscar publication principalmente salsa china salsa china oesto salsa chouki salsa chouki salsa chouki Ay, aquí ya te dije que todo fue que me ayudara Dale, dale, dale Muy bien, un aplauso, un aplauso para la participante Eh, 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 eh Dale Es una cola Nombre y apellido, ¿de qué será? Si crees que es una cola, nombre y apellido ¿O crees que da alguna otra cosa más? Sí, sí Recuerda que es la última, listo, última ¿Sí? Mide tantos sabores a la mente Pero parece que fuera la Fanta ¿Estás segura? Fanta ¿Sí? Fanta ¡Correcto! ¡Sabe! 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 Seguimos con los siguientes sabores, amigos Amor, a ver Vamos, toca esto Dale, dale, dale Ay, espero que no sea algo feo Prueba, prueba ¡Ni tuve! ¡Ni pruebas! ¡No manches! ¡Es ajo! ¡Ni pruebas! ¡Ni pruebas! ¡Prébalo! ¡Pruébalo! ¡Ni pruebas nada! ¡Ni pruebas nada! ¡Fua! ¡Estoy diciendo que no quiero ajo! ¡Fua! Bueno, última palabra, ¿qué es? ¡Aliño! 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 Vamos a ver si es aliño Porque aquí ya también no me acuerdo Eso es Erróneo Es equivocado ¿O qué? ¡Ajo! ¿Ajo es...? Ya, ¿qué es? ¡Veinte a veinte! ¡Veinte a veinte! ¡Sí! ¡Veinte a veinte! ¡Veinte a veinte! ¿Pero qué es veinte a veinte? ¡Energisante! ¡Energisante veinte a veinte! ¡Ah! ¡Ya! ¿Pero acuerdas que te dije como nombre y apellido? ¡Ay, ajá! ¡Ay, nombre y apellido, nombre y apellido! ¡Claro! Esa es la dificultad del juego, amor Creo que es veinte a veinte ¡Energisante! ¡Listo! ¡Energisante veinte! ¡Eso es incorrecto! Creo que es... ¡Vive cien! ¡A ti! ¡Siguiente sabor! Rootsita Vamos a ir Chupa, chupa, chupa Chupa, chupa, chupa Chupa, chupa, chupa Esto sí es... Alineo 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 Esto sí es Alineo Sé que es Alineo Pero no sé qué nombre tiene No sé qué marca es No sé qué marca es No sé que es Alineo Contigo es algo que los cuerdos de la casa ¡Ah! ¿Pero qué? ¡Ah! Bueno, amigos Como que no me dio el nombre completo Lo siento, amor Perdiste Alineo Casero Te estoy dando una pista, mi amor Tío Algo que lo encuentras en la casa Alineo Alineo Casero Bien ¿Está bien o no está viejo? Ya, chévere, listo Está bien, está bien Siguiente, siguiente sabor Miren que yo... Que mi gusto sí me está funcionando Pero mi esposa aquí no... ¡Ay! ¡Oh, my God! Como ve, ya se funciona hoy Tío, toma, te tomas, bro Bueno Es este... El aceite que a mí me gusta ¡Eh, eh, eh! ¡Eceite de oliva extra virgen! ¿Sí, Ana? ¡Sí! ¿Sí? ¡Sí, sí, sí! ¡Bien! ¡Bien! Divertido un poco Me ha dado miedo la verdad Como que me tocan unos sabores feos Pero el resto muy bien Has puesto cosas ricas como yogurcito Por ahí una fantita, todo Miren, miren Dame la enseñanza del carro que me voy A gastar en la platita Nos vemos mañana Aquí le voy a salarse, por favor, te dejo la teta Chao, mi hijo Chao Nos vemos Bueno amigos, este ha sido todo el video Por el día de hoy Así que si quieren más jueguitos, escribanme si tienen ideas Para jugar en pareja Escribanme en los comentarios Así que ya saben amigos, Dios les bendiga mucho Nos vemos en un próximo video Así es mis alejitos, preciosos, bellos Por favor, escriban tal bien con cual les gustaría Que estemos jugando estos jueguitos Y pues nos vemos en un próximo video Que les me les bendiga mucho Gracias por su apoyo Chao, chao Chao